Hola a cada Juan, soy John McElmore ¿Qué coño? ¿Qué coño es esa mierda? Soy John McElmore y estoy aquí para explicaros un descubrimiento, un espécimen de una universidad de Compton Y hoy os vamos a explicar todo lo relacionado con este nuevo espécimen que se llama Canidus cocainomanus Juanjo no me empuje eh loco, Juanjo no me empuje, a mi no me gustan las mierdas estas, me voy a quedar aquí y me va a hacer las preguntas y todo lo que tú quieras porque me pagan luego unas pisas y unas rayas Hostia loco, casi se me escapa, porque me pagan las pisas eh, si no me piraba te lo digo loco, a mi estas tonterías no me van eh, experimento y cosas raras A mi no me deis pastillas eh, bueno pastillas, si me dais de una que yo de, vale vale, es así eh loco Juanjo, es así, dame que me pongo Pero algunos estudios dicen que están cerca del ser humano pero no, no lo está, no lo está y os explicaré por qué y todas sus actitudes Madison Square Garden, ajá Bueno, nuestros estudios dicen que el Canidus cocainomanus, este nuevo espécimen es, ¿cómo puedo explicarlo para vuestras pequeñas mentes? Porque mi mente es mejor que la vuestra, ¿sabes? Esto es difícil para mí El peso de este espécimen está alrededor de unos 60 kilos y esto es a causa de las drogas y el mal uso de la comida Comida Que bonita palabra Comida La estatura, sí, la estatura, la estatura de este espécimen está alrededor de un metro 70 y un metro 75 cuando usa sus técnicas de intimidación para los enemigos El Canidus cocainomanus está siempre en modo defensivo, o sea, no le puedes decir absolutamente nada porque te sacan las garras, los dientes y podridos y te puede morder, te puede morder La reproducción del Canidus es igual que los humanos Un hombre, una mujer, es siempre igual, siempre igual que los humanos Pero un poquito diferente La reproducción del Canidus es un poquito más diferente que la nuestra Es más rápida, directa y concisa Pues en la discoteca pues se va a lo que se va, loco No como ahora, los críos estos de hoy en día, loco, que yo los veo, hermano Y estar ahí que sí, dándose besitos y eso Dándose besitos ahí en la discoteca Pero besitos de qué, hijo, hijo, loco Se dan besos en la discoteca Besos Besos de qué, loco, besos Pues si ahí, pues si vais a acabar follando, loco, a lo que vais Pues directamente Oye, y su hermana quiere follar, te meto ahí toda la mini-prime loca Y te va más zumba, que te voy a poner fina, 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 loca Y ya está, en la charpa te va a decir que sí, tú te das zumba y... Tanto besito Eso luego te da la enfermedad del beso ahí, de tanto beso A la mierda Algunos compañeros de mi universidad de Compton De la que vengo Están diciendo que el Canidus Tiene el mismo cerebro cuando nace Que cuando llega a la edad adulta Edad ¿Sabes? De adult age, sí, adult age También están diciendo que hay un montón de habilidades Fundamentos y similitudes Con muchas especies de simios Simios Gorilas y... ¿Sabes? Sí Sí Pequeñas mentes Coño, Juanjo, loco Me ha dado un plátano a mí ¿Has visto a mi cara mono, gilipollas? Me está rayando, eh, Juanjo Juanjo me está... Cabo, Dios Que te meto, eh, loco Que te meto Mira, mira que me caliento, eh, loco Coño Eso es ni pelarlo Me caliento No te acerques que te meto Que esto es mío, gilipollas Que no tiranme la vaquita Vaya, soy Juanjo este, mierda ¿Está bueno, Juanjo? ¿Me vas a comprar, loco? Está puto mal, eh Son extremadamente, extremadamente Posesivos con sus hembras ¿Sabes? Ni nadie, nadie Ninguno, ningún macho Se puede acercar Porque él está siempre alerta Siempre alerta Churri, no te rayes, hombre Que sí, que sí Que esta noche te hago yo la comida Esta noche pedíme unas pizzas y ya está ¿Qué miras, loco? Estás mirando a mi chor... Estás mirando a mi chorba, loco No estarás pensando en venir a brisquearle el culo Porque te meto una... Me te reviento, amigo, eh, loco Me cabré, es que voy para allá El Cánidus Cocainomanus, al igual que otros animales Puede expresar un montón de emociones Como... ¡A loco! ¡A loco! Fue, a loco Estoy todo rayado, eh, loco Estoy todo rayado Con su muerto, hermano Me cago en su muerto Sus putas mulas Balanceándose, loco Te voy a meter una que no va a querer otra Eh, loco Te voy a meter una que no va a querer otra Te estoy avisando, loco Te estoy avisando, loco Hola, loco, 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 loco Mira, mira, mira Mira, loco, loco, loco Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, una llanta cromada, loco Una llanta cromada, loco ¿Estás flipando, loco? Finalmente, tras muchos experimentos y muchas pruebas con el Cánidos Cocainómanus Yo y mi equipo de la Universidad de Compton Formado por mí y un mono con un poquito de adicción al tabaco Podemos decir que el Cánidos viene de los humanos Pero no es un humano Lo está intentando, ¿vale? Lo está intentando Pero no es un humano Sea como sea Es un ser fascinante ¿Sí? M&M's y General Motors 2014 Paz y amor América Yeah, negrata Gracias muchas John Mark Esto es Sin Fronteras Y el viernes viene mi amigo Kobe Es mi amigo también, sí Porque conozco a estos chicos Adiós Bye bye 3, 2, 1, go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! kt